N.T.N. escrito por Chery Chedar. La familia Lígana había decidido tener un fin de semana muy social, después de que habían agasajado al varón Juan de la Cruz. Habían devuelto la visita al día siguiente. Claro, y como cabría esperar, la señora Lígana aprovechaba cada oportunidad para resaltar las virtudes de su hija en el piano, en la lectura, el bordado y en diseñar muebles. Prueba de ello era la exquisita pieza que exhibía en el recibidor, una mesa muy al estilo Luis XV. Elisa escuchaba callada cada una de las alabanzas de su madre. Bajaba su mirada cuando se percataba que el varón la observaba intensamente. El señor Lígana no pudo encontrarse con Albert al regreso de la gira de negocios, pues su familia lo había querido desde que llegó. Además, había mucho tiempo que no compartía con sus seres queridos y amigos. Estaba al tanto de que Mark Fitcher había sido detenido y que estaba a la espera de vista ante el juez. Tenía toda la documentación necesaria para inculparlo y eso lo tenía satisfecho. Quizás podría finalmente permitirse una licencia para pasar esos días en familia y tranquilamente poder verse con el magnate el lunes. Para Neil el fin de semana se le estaba haciendo eterno ya que estaba esperando que en los próximos días le diesen los resultados del examen de admisión en la Facultad de Economía, en la prestigiosa Universidad de Chicago. Por extraño que pareciera, había decidido ingresar por sus medios propios sin tener que hacer uso de la influencia de su apellido. Era la primera vez que hacía algo similar y se sentía exultante a la tal vez temeroso de no dar la talla. Pero el apoyo recibido por Archie había sido crucial. En sí ella había vuelto una constante en su día a día que al tener que pasar este fin de semana sin verla era una tortura para él. El poder verla, hablar de las cosas cotidianas como las más relevantes, se convirtió en la acción más placentera en la oficina. Estaba claro que tenía la necesidad de ella y seguro haría algo para solucionarlo. Querido primo, ¿por qué mejor no acompañas a la señorita Ligan a tomar un poco de aire antes de sentarnos a comer? Había sugerido a la señorita Alice para proporcionar más intimidad entre ellos, ya que le agradaba la idea propuesta por su amiga de emparentar entrechando los lazos entre Elisa y su primo Juan de la Cruz Rodríguez, varón de camaño. Situación más que conveniente para Sara. Claro que sí, prima, señorita. Permítame acompañarla. Le ofreció su brazo cortesmente a la pelirroja, haciendo que ésta se sonrojara más ante el detalle del caballero. Ni lo observaba alzando una ceja, irónicamente. Había algo que no le cuadraba en todo eso. Aunque no hacía tanto calor, su hermana parecía que se ahogaba. Tenía las mejillas cubiertas de carmín y sudaba. Sí, gracias señor Rodríguez. Luce encantadora al día de hoy. ¿Se gusta? Vamos por aquí. Esta parte del jardín es precioso y en la fuente podrá apreciar los peces. Gracias. No es que Elisa fuese tímida, ni mucho menos que fuese ejemplo de obediencia. Pero la relación con su madre se había roto a tal punto que si no quería que su padre hermano se enterasen de todo, era mejor hacer las cosas sin tanto reproche. Pero esta vez su madre estaba exagerando al extremo. Le había ordenado a Doris que ajustara demasiado el corce a tal punto que le estaba costando respirar con normalidad. A medida que pasaba el tiempo era peor, sentía que sus pulmones querían estallar y tenía que enfocar su concentración en respirar. De lo contrario, terminaría asfixiada. Mi prima se siente muy orgullosa de ellos. La verdad que son preciosos. Estos son peces ángeles, decía a la vez que señalaba unos animalitos en forma muy peculiar, de cuerpo aplanado, casi romboidal, gracias a sus aletas de color plateado negro y dorado de unos 20 centímetros de longitud. Mis favoritos, pero Alice se le encanta más a los betas, señalaba en otra dirección un par de hermosos peces rojo o azul de unas largas aletas que desplegaban creando efectos visuales de color con el movimiento totalmente hipnóticos. Los trajo de su viaje cuando fue a Tailandia. Son preciosos, dijo casi en un hilo de voz. Se llevó una mano al abdomen mientras que con la otra agitaba el abanico en busca de más aire. Se giró un poco para ver el perfil de su acompañante que hablaba con pasión de los peces. Le gustan mucho por lo que veo. Son hipnotizantes. Puedo pasar horas observándolos y no me canso. ¿Tiene usted alguna altividad que le apasione? Sí, me gusta montar a caballo. Oh, debe ser toda una amazona. No es para tanto. La verdad suelo practicarlo muy poco. No tengo a quién acompañarme. Bueno, no tengo a quién me acompaña. Hacerlo sola es muy aburrido, me recordó, que desde que falleció Anthony era algo que ya casi no hacía y su rostro se entristeció. ¿Se encuentra bien? Se preocupó al ver al semblante de la joven que se llevaba la mano a la cara. En cuestión de segundos se había puesto pálida y como por movimiento de cámara lenta vio cómo caía hacia atrás y de lleno en el estanque. Elisa, gritó, asusado al ver cómo se desplomaba al interior. Pero ella no reaccionó levantándose inmediatamente. ¿Cómo cabría esperar? Y no quedó más remedio que entrar para sacarla. El agua le llegaba hasta la cintura y estaba fría. E hizo el intento de levantar a la joven, pero pesaba debido a la ropa mojada. Elisa, aguanta, yo te saco. De un par de pasos hasta llegar al centro de la fuente y levantar a la pelirroja por los hombros. Hizo un gran esfuerzo hasta lograr sacar la cabeza de la joven. Con dificultad se dirigió al borde, levantó la falda para apoyarla en el muro y que así le permitiera poder alzarla sin tanto sacrificio. La elevó hasta apoyar el torso de ella a su pecho. Alzó una pierna para salir y luego otra. Atrajo el cuerpo de Elisa y fue y depositó en el suelo. No reaccionaba. Acercó su oreja al rostro para ver si respiraba, pero la pelirroja no hacía nada. Así que rasgó el corpiño de su vestido y pareció ante él un corsé. Entonces la puso de lado para acceder a los cordones de la parte posterior para poder soltarlo. Cuando al fin lo logró, ella dio un gran bocanada de aire. Por fin, santo cielo, me diste un buen susto. Tosía, intentando recuperar el aire en el que había sido privada todo ese tiempo. Tranquila, ya está. Respira. De seguro tenías muy ajustada tu ropa y te dificultaba respirar. Por eso te has desmayado. Se quitaba la chaqueta para cubrirla. John. John, le llamaba el siervo de la casa. Aún no entenderé cuál es el propósito de sufrir con semejantes prendas. Ni yo. Acotó Elisa, que empezaba a tiritar. Tendrás que perdonarme, pero puedes echar a perder tu ropa. No te preocupes. Señor. Se presentó. Solicitó el caballero a lo que el varón le ordenó. Que preparen agua caliente para que la señorita pueda darse una ducha y entrar en calón. Que dispongan todo el cuarto de invitados. Yo la llevaré. Dije calor. Enseguida, señor. Y salió veloz a cumplir las indicaciones. Juan alzó en sus brazos a la pirroja y comenzó a dirigirse al interior de la casa. Pasó de largo donde se encontraba los demás y subió a la segunda planta. A Elisa se le volvieron a subir los colores al rostro. Pero esta vez, el bochorno que sentía al ser cargada por el caballero llevó sus brazos alrededor de su cuello y pudo sentir el aroma penetrarle por las fosas nasales. Cerró los ojos dejándose llevar por las sensaciones y su cuerpo volvió a temblar. Esto que el moreno entendió que le estaba calando el frío. Tranquila. Pronto entrarás en calor. Cuando llegó a la habitación, una mocama le seguía para atender a la señorita. Encárgate de ella. Dijo a la vez que la dejaba en la cómoda de la habitación para después dejarlas a solas. Gracias, dijo tímida. Por alguna razón no podía dejar de sentirse tímida por ese hombre. Ha sido un placer. Le dedicó una dulce sonrisa y se marchó. Fue a hacer lo suyo con su ropa. Se había mojado casi todo y una especie de escalofrío le recorrió la piel al recordar el tacto del cuerpo de la joven cuando introdujo su mano entre su ropa para desatar el corset. Señorita, permítame que le ayude, le colocó detrás de ella y comenzó a desabrochar la tira de mini botones que tenía en la parte de atrás en el vestido. Segundos después caía al suelo la prenda quedando vestida solo por un pantaloncillo. Sus braguitas, camisola y un corpiño muy suelto la ayudó a desvestirse por completo y la guió al cuarto de baño rápidamente. Se enjuaga con agua caliente que habían llevado. La cubrió con una toalla y prosiguió a secarle los cabellos cuando en esos momentos llamaban a la puerta. Adelante. Hija, me han dicho que estás aquí. ¿Qué ha pasado? Me desmayé y me caí en el estanque. El señor Rodríguez me sacó. Déjanos solas, por favor, demandó la mocama. Esa solo inclinó la cabeza y salió del lugar. Muy bien. No hubiese salido mejor si lo hubiese planeado más. ¿Qué insinúas? ¿Acaso pretendes matarme? No seas tontita, Elisa. Solo me alegra que todo haya pasado. Cuando estabas con el varón de camaño. Ahora te quedarás en casa y procurarás que ese hombre esté al pendiente de ti. Que esté a tu lado siempre, ¿me oyes? Su hija lo miraba de la manera inquisitiva, pero no le proporcionó mayor información. Si es lo que quieres, con tal de que me dejes en paz. Muy bien, se lo diría a los demás. Le hablaba de espaldas a ella, observando el reflejo en el espejo. Puso sus manos sobre los hombros y le susurró al oído. Ahora suena. Se buena y recópérate pronto de la fiebre. ¿Fiebre? ¿Tú deliras? ¿Nos? Pero su madre no le dijo más. Pues salió de la alcoba, dejándola sola. Se sentía como un títere que no tenía voz y, aunque la tuviera, era como si nadie pudiera escucharla. Un par de lágrimas surcaron su rostro. Oh, cuánto tiempo. Cuánto lamento provocarte tanto inconveniente, Alice. Tranquila, querida. Ha sido una suerte que Juan no hubiese estado cerca para socorrerla. Pero no te preocupes, le diré a la cocinera que le cociné un caldo para que pueda reponerse pronto. Sería lamentable que se llegara a resfriar. Pero, ¿cómo es que se desmayó? Preguntó Anil, que enseguida sin cuadrarle nada. Llevaría muy ajustado el corpiño y eso le dificultaba respirar con naturalidad, decía el varón, regresando al salón con los invitados. ¿Corpiño? Vamos, eso está mal vez. Eso está muy raro. Sabía que de sobra que su hermana tenía experiencia con la prenda como para, de repente, llevar lo más ajustado de la cuenta. Miró a su madre queriendo adivinar por dónde iban los tiros. Ah, hijo, son cosas de mujeres que no entenderás hasta que te cases con una dama. Le guiñó el ojo maliciosamente. Bueno, al menos el susto ya pasó. Será mejor que Lisa descanse en nuestra casa hasta que se le pase la fiebre. ¿Fiebre? Oh, es cierto que usted no sabe. Cuando subí para ver el estado de mi pequeña me dijo que se sentía mal, y fue entonces cuando comprobé que se le estaba dando la fiebre. Seguro el agua del estanque estaba muy fría y pudo pillar un resfriado. ¿Usted también se mojó por salvarla? ¿Se encuentra bien? Sí, gracias por preguntar. No soy yo la que está agradecida con usted. No haber estado con ella, quién sabe si hubiera sobrevivido mi niña. Solo he hecho lo que cualquiera en mi lugar hubiese hecho. Eso se merece un brindis. Primo, debes aceptar que hoy eres el héroe. Y no le quedó más remedio que aceptar con un movimiento de hombros. La comida está lista, pueden pasar al comedor cuando gusten, anunció el arbo. En un principio dijo que tomaría el sol en la terraza inocentemente, pero al verse sola lentamente cogió camino a la laguna cerca de la mansión. Se subió a la banca en forma de cisne que construyó Stier. Con mucho cuidado de no lastimarse, se acomodó y fue ahí en la soledad y silencio que dejaba escapar sus pensamientos más melancólicos. Y las lágrimas que pedían a gritos al libre robaban por su rostro sin pedir permiso. Joani, ¿cómo puedes pensar que quiero quitarte a Archie? Lo quisiera como tú. Si yo lo quisiera como tú, las cosas para mí fuesen más fáciles. Pero no es así, no lo amo. No puedo hacerlo cuando en mi alma habita otro ser. Pero este amor no puede ser. Me es prohibido. Joani, ¿cuánto has cambiado? ¿Has olvidado quién soy? Siempre me preocupé por ti y ahora ya no confías en mí. Me duele verte sufrir por él. Pero debes salir adelante y si realmente lo quieres tienes que luchar por Archie. Al menos tienes esa oportunidad. Algo de lo cual no encuentro yo. Él ahora está con otra mujer dándole todo eso que una vez quise para mí. Tal vez que no estoy hecha para el amor. Anthony, ¿por qué te fuiste? Te necesito. No sé qué hacer. Mi corazón llora lágrimas de dolor. Desde que te fuiste no me es posible ser feliz plenamente. Quisiera arrancarme todo esto que siento por Terry. No lo soporto. Aún no sé cómo hacer para vivir sin él. Dime, Anthony, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Buenas tardes, Gisela. ¿En dónde está Candy? Señorita Britter, buenas tardes. La señorita Candy está en la laguna, en el bote. Le señalaba el lugar exacto. Ambas se encontraban en el borde exterior del jardín donde se encuentra el camino para ir hasta donde la rubia. Por lo visto está mucho mejor para animarse en ir a la canoa. Dijo Annie. La verdad que sí. Soltó un profundo respiró. La pobre ha vivido una experiencia muy traumática, pero por bendición ha salido adelante, dijo Gisela. Traumática no es la primera vez que se cae de un árbol, ¿sabías? Dijo Annie. Oh, yo no me refería al secuestro. Los ojos de la morena estuvieron a punto de salirse de sus órbitas cuando escuchó secuestro, pero la enfermera no se percataba de sus gestos, pues estaba pendiente del movimiento de Candy. Por cualquier cosa que se le pudiese ofrecer después de tanto encierro, no le quedaría le quitar libertad. Estuvo un par de días que no aparecía su familia. Fue a buscar la última vez que fue al trabajo, pero ya se le habían llevado. De no haber sido por el señor Corwell. No se habrían enterado de su desaparición. Por Archie, logró pronunciar, ya que un nudo en la garganta le dificulta gesticular. Sí, según tengo entendido, fue quien se percató primero y alertó a los demás. La buscaron, pero solo encontraron la nota pidiendo el rescate. Después de eso, no sé. Mayor cosa, solo que el señor Neil la encontró y fue quien la llevó al hospital toda amagullada y herida. En ese instante se gira para ver a su acompañante y se da cuenta de que las lágrimas corren libremente por el rostro. ¿Se encuentra bien? Oh, no me diga que no lo sabía. Perdóneme mi indiscreción. Pensé que, como era amiga de ella, estaba al tanto de todo. No, no lo sabía, pero te agradezco. Te agradezco que me lo contaras. ¿Podrías hacerme un favor? Usted dirá, ¿podrías no decirle a Candy que me viste y contaste todo? ¿Estás segura? Sí, decía la vez que limpiaba las lágrimas con su pañuelo. Llegará el momento en que ella me lo contará. Hasta entonces no diré nada. Gracias por decírmelo. Hasta luego. Y se marchó del lugar intentando mantener la compostura. Ahora se daba cuenta de cuán mal había actuado con Candy. Nuevamente le había fallado como amiga. No se recató en su huida que el joven de sus desvelos le había observado desde el ventanal de la biblioteca. No se había... No sabía. Fue la información que intercambiaron las dos mujeres. Solo se había limitado a ver cada uno de los gestos y rasgos de Annie. Su corazón le dio un vuelco, pero no fue capaz de moverse hasta donde estaba. Cuando la morena llegó hasta la entrada principal, se despidió del mayordomo. Perdón, no tiene por qué molestarse notificar a la señorita Candy de mi visita. Jaime, gracias por todo. Como gusta, señorita. Hasta luego. Se despedía de la morena al mayordomo. La vio subirse el carruaje tirando a caballos. A partir de ahí, cuando a lo lejos divisó un vehículo negro de seguro de alquiler. Ese se acercaba a la mansión. Por la vidrería guardó a que terminase de llegar y se estacionara. Cuando escuchó que se apagó el motor, vio descender a la joven de cabellos negros, espalda amplia, trejeado y ayudaba a descender. A una hermosa rubia que llevaba muletas y caminaba con dificultad, se acercó nuevamente a la puerta para recibir las vistas. Buenas tardes. Buenas tardes. Encuentra la señorita Candice Andri. A quien busca, dijo el con cuidado, iba caminando detrás del caballero que los había recibido. Estaba deslumbrada al conocer la morada de la joven. Sin duda la inmensidad del terreno. Muebles y decoración gritaban que pertenecían a una familia pudiente. Se sintió diminuta e insignificante. Era un contraste con la decande humilde y sencilla que había conocido. Nunca en sus sueños más locos habría pensado que tuviese tanto dinero. Era una digna persona para ser pareja de Terry, sin duda. ¿Sucede algo, Jaime? La señorita Susana Marro y el caballero buscan a la señorita Candy. Al ver a una enfermera, la rubia, se sorprendió avanzando lentamente debido a la dificultad que tenía para desplazarse con la prótesis. Si gustas puedo ir yo por ella. Muchas gracias. Y la enfermera regresó sobre los pasos para ir en busca de Candy. Con paso ágil se encontraba cruzando el jardín de flores hasta que llega al sendero que le conduce a la laguna, donde aún seguía la rubia mirando el agua. Candy, Candy. La joven levanta la vista y ve la figura blanca. A la orilla entonces le saluda con la mano. Candy, tienes visita. Entonces saca los remos de una barca en forma de cisne y dio un par de brazadas para llegar al bote. Al borde, Gisela sujetó la cuerda que estaba atada de la cabeza y tiró de ella para que encallara. Luego ayudó a que bajara de ahí. Mujer, por un momento pensé que tendría que ir nadando a buscarte. ¿Qué sucede, Gisela? Candy, tienes visita. Le comunicaba a la vez que le empujaba hacia el interior de la residencia. Perdóname, es que se me fue el santo cielo y no me había percatado que me he estado llamando, pero si hubieses entrado al agua no tendrías que haber nadado mucho, pues tampoco estaba tan adentro. ¿Qué sabe? ¿Qué cabecita es la tuya? Pero me alegro de no haber tenido que hacerlo. De seguro el agua estará muy fría aún, pues te hubiese lanzado al salvavidas, que inventó Steel, aunque no te aseguro que funcione correctamente. Como mucho terminaría explotando, como lo hacían todos sus inventos. ¡Santos cielos! Pues menos mal que no lo hice. De verdad, mujer, ¿qué necesidad tendría yo de explorar? ¿Yo qué necesidad tendría de explotar? No, gracias, así estoy bien, bromeó fingiendo dignidad. Si hubieses conocido a Steel, de seguro se habría llevado bien. No te creas, de seguro yo hubiese dado un que otro sermón donde se ha visto eso de hacer explotar a las personas. ¡Ach! De verdad, qué desagradable. Iban entrando a la mansión, riendo tranquilamente hasta que recordó. Bueno, en fin, yo te fui a llamar porque te han venido a visitar. ¿A mí? ¿Quién? Espera, que se me ha escapado con tanta risa. Pero está en el salón, es una joven guapa, de ojos azul y cabello rubio, parecido al tuyo, pero no es tan hermoso. Entonces casi empezó a disminuir la velocidad de sus pasos. ¿Rubia? Sí, creo que es. Susana Marlow. Y el corazón se le detuvo por un instante al escuchar el nombre. ¿Susana? ¿Susana ha venido a verme? Recordó entonces que ni siquiera había abierto la carta que le mandó hace un par de días. ¿Es Susana? Ha venido a la mansión. Estaba frente de la puerta. Quedaba al salón levantando la mano para girar el pomo. ¿Con quién ha venido? Creo que eso prometido o algo así. A Candy se le dieron los colores. Su mirada cambió de una sorpresa y luego de pánico. Sus manos empezaron a temblar. Sentía que las rodillas le fallarían si de un momento a otro... ¡Ay! Fue el sonido seco de la muleta cayendo al suelo. Es un hombre muy apuesto. ¡Oh! ¿Candy, estás bien? Lo siento, Gisela, pero no puedo. No puedo verlo. No quiero, por favor. Discúlpame con ellos, pero no los voy a recibir. Indicaba a la vez que recibía la muleta nuevamente para ir en dirección a su alcoba. Pero Candy, discúlpame, con ellos no me siento dispuesta en estos momentos de recibir visitas. Casi tropieza con la mesa del pasillo. Cuidado, no vayas tan rápido, te harías daño. Pero no lo hizo caso y la ve alejarse como alma poseída. Buenas tardes. Pero lamento decirle que la señorita Andri no puede recibirlos el día de hoy. ¿Se encuentra indispuesta? Eh, sí, está indispuesta. Entiendo. Susana, querida, será mejor que vengamos después. Sí, muchas gracias, señorita. Sería tan amable de decirle que me gustaría poder verla y que vendremos otro día. Por supuesto, pierda cuidado. Muy amable. Perdóneme las molestias y ofreció nuevamente su brazo a la joven para regresar al coche. Gracias, cariño. Hasta luego, señorita. Hasta luego, señorita Marlowe. Después de que vio a Jaime acompañados a la puerta sobre las escaleras hacia donde su amiga Candy. ¿Estás bien? Sí, solo me dolió un poco el pie. Creo que me tengo que tomar las pastillas, fingía limpiándose las lágrimas. Pero si te dolía tendrías que haberme lo dicho antes. Hablaba a la vez que buscaba los medicamentos. Qué apenas, qué pena que no hayas podido saludarla. Soy una señorita muy dulce y muy amable. Ah, y su chico es tan guapo, tan apuesto, tan varonil, tan detallís. Basta. Gritó exasperada ante el parloteo incesante de su amiga. Sus palabras le dolían. Perdona, repuso al ver el sobresalto que dio Gisela por levantar la voz. Hace unos segundos serías tan amable de dejarme a solas. Me dolió la cabeza y quisiera hacer una. Sienta para ver si se me pasa. Está bien. Estaba sorprendida. De la reacción de ella desde que se enteró quién era quien la visitaba. Aquí te dejo esto. Regresaré luego. Gracias. Cogió las pastillas y se la bebió para que ella se quedara más tranquila. Al verla beber y dejarla sola lo antes posible, cuando escuchó el clic de la puerta al cerrarse la lágrima volvieron a inundar su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? ¿Para qué me quieren ver? No es suficiente con saberlos juntos que también me quieren castigar con verlos unidos en mi casa. Son unos despreciables. La amargura le cegaba. Su almohada era confidente de sus más locos y tristes pensamientos. Candy se puso la almohada en la cabeza y puso a gritar groserías. Esa pizca son unos descarac...